Jojojo, a ver, vamos de nuevo Estoy abriendo, no puede ser No me crashe ahí Me mataron, que paso? Que chuche paso? Ah no, pero de la olla Estoy aquí Que onda aquí? No entiendo Que onda? Que pasa ahí? Fue un error? Fue un troleo? Un troleo? A ver que onda? A ver, avanza, avanza, si puedo avanzar, puedo avanzar, puedo avanzar Pero no alcanzo, a ver Ya, ya se que un troleo, así que vamos Mantén presionado el botón, el botón Bien, 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 bien Era un troleo de la porquería Ya Ya Oche, toma Jajajaja Ay, me voy a tener que mamar Ah Me voy a tener que mamar este troleo siempre ahora No No Ahí está Ah Va Mira, lo pasé Lo saltó Tienes a seis No Tienes a seis Pasa Mira, para saltarse el troleo Uy Uy Voy a aprender, tiene que algún más conmigo, ah Me merezco ahí está, tiene que ser así y ahí te saltas el troleo pero como pasó eso la técnica del save en el aire funciona eso pero como pasó esa parte no, no quiero troleo a ver conchito quiere ir ese save ahí afiró, que hay acá abajo que mierda pongo aquí a ver ya lo que hay que hacer aquí dejamos que dar esto, 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 esto pero bien hecho ya, ya caché lo que hay que hacer aquí lo necesito no Ryo Hayabusa este es del Ninja Gaiden ya estoy seguro, estoy seguro incinerador de Gai tiene de todo, incinerador tiene muchas cosas torre final de Gai torre, o sea que estamos casi llegando estoy llegando al final del juego vamos vamos esta tiene que ser música de algún juego que no conozco y si estoy apurado y es porque no alcancé es porque no alcancé no no mal tiene que ser rápido ya no mal tiene que ser rápido no sé si debería ir hoy hoy día arriba pero hago el intento estoy obligado a parar un poco porque si porque si no bueno va más rápido bueno va más rápido ahora por ahí ya y no mal ya esto parte bien pajero pero se vuelve más rápido a medida que va a salir tiempo no 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 conchetumar estoy a punto vamos 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 estoy con modo concentración máxima vamos vamos si no te frenes no te frenes no no frenéis please no frenéis sigue tu camino vamos voy bastante bien ahora puta la tercera no llego parece no sé si mi impresión pero creo que no llego eso me diga ah me diga la garganta vamos torre final de decay obviamente que esta parte tiene que ser la más complicada de todos los juegos me imagino aunque esto es cosa más complicado que esto creo que esto es totalmente pasable después de una mil muertes claro aquí se vuelve como más rápido oh 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 conchetumar no mejor me caí o no oh conchetumar oh y aquí estoy obligado a parar un poco porque si no esa parte me ha matado puta madre pero por qué saltas por qué salté así ya no ya no importa ahí no importa no importa aquí no te frenes no te frenes no frenéis y llegaréis muy uy muy lejos conchetumar ya empezó a acelerarse ya bien 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 corre 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 eso 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 oh supongo que es por ahí no y ya esto ya lo tenés mira dice eagle o sea que es maligno a ver claro mira vuelvo a ver esa idea es un 6 maligno es un 6 maligno y si estamos a esta altura y estamos a la vida de los juegos no voy a hacer un intento solo uno contra the guy para terminar el video el cabello la camisa no te caguen no te caguen el padre es el papá el cabello la camisa enraremos son iguales pero este es más grande 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 checa tu inventario y tú sabes que es verdad el anterior abuelo de Guy lo mataste así como ahora intentas matarlo oh ni por ti mismo no no hay una la pide guy ah ah con cheruare oh ¡Oh! ¡Buenche de la! ¡Buenche de la! ¡Buenche de la! ¡Oh! ¡Buenche de la! ¡Oh! Este jefe me va a hacer su flip, parece. ¡Ya! ¡No mal! ¡Oh, bueno! ¡Buenche de la! ¡Buenche de la! ¡Buenche de la! ¡Oh! 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 mira se ganó justo al medio desgraciado se ganó justo al medio no tengo que estar al medio me quedo claro maldito juego conche de tu madre al medio no porque necesito con estar al medio aquí tengo que hacer esto muy bien me ganó puta madre ya bien 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 conchito madre ya aquí yo me spoileé si tengo que admitirlo tengo que aquí conchito ¿Qué tengo que hacer ahí? No mal Puta la lecera Ya, perfecto Palos gigante ¿Qué tengo que hacer ahí por la cresta? Y me han decido que después me dispara fuego con Chesua Ya no Ya último No 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 Oh 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 Ya bien, 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 bien Soy el Chosen One Conchito madre Qué mierda, aún no entiendo O sea, es que no sé cómo me voy a matar a Dekai Esta parte, esa fucking parte La encuentro intratable Ya, que me gano aquí Y esta parte es fácil, tío Ya... Necesito que no le disparo cuatro veces Y gano Ya, último intento Porque, ¿por qué no? Creo que me he llegado tan lejos Oh, oh, oh Oh, oh Bien, bien, bien Y ahora, ¿dónde viene la pared final? A ver, ¿cómo dice que tengo que morar? Ah 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 Vamos por abajo Conchito madre Ya, matamos a porquería Oh, oh, oh 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 Me va a quedarme la mansa vuelta ahora Ya Oh Ya, atamos el ojo Falta el otro Oh Perfecto 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 Lígane 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 ¡Cachito! Lígane No Oh 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 Lígane 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 No voy a ir el Esa es la segunda parte Esa es la primera Nunca la había pasado Nunca, 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 nunca Había jugado esa parte Yo soy hueón, si saben que soy hueón Ay, bueno, viene Oh, hueón Oh, en esa altura Oh, no sé la satisfacción que siento Esto es una satisfacción Pero siento que volví a hacer La fábrica Caché que juega en español pero está traducido en inglés No entiendo Desde hoy Yo me gradué Carlo Magno Ya no soy Carluno Carlo Magno Esos pájaros de mierda Oh, esa parte Que Oh, que No, esto me trae recuerdos Y la luna, obvio Pero no tenía que Es que me merezco un aplauso Este me costó más que el Dekai Yo dije el Dekai Lo voy a dejar para otro video Yo pensé que le iba a meter Tanto rápido Como tengo los dedos malos Entonces voy a poder disparar un poco más rápido Configuré un botón para eso Pero todo lo que hice Porque el resto De aguantar No más Tratando de machacar No más Hubiera durado más la pelea Pero Unodable Oh, Draculita Este tuve el honor de matarlo dos veces Ryu Ryu, Ryu, Ryu Y mira, me están siguiendo los dos de aquí Este lo maté dos veces Igual que McTyson También Ya me hecha birdo Pero los tres Pero ustedes vieron Solamente Draculita Oh, Dr. Willy Oh, esta parte Miercale también ¿Cuánto no estuve pegado aquí? Estuve caleta Se estuvo media hora Ahí En esa parte Oh, que Tobrían Claudio Viste que era Tobrían Metro y los espaguetis Oh, pero que notable De verdad es que estoy Mi sangre En estos momentos Fluye de una forma increíble O sea, de verdad Es lo mejor Oh, pero aquí Esto para mí Es increíble El camino de Degai De esto yo subí un video ¿De un TikTok? Un cortito Pescado mierda ese Oh, que me hizo rabiar Ese dragón también Me costó más que Degai El dragóncito Oh, Dios mío Y esta es La fortaleza de Degai Carlos Ese es un juego Big Boss de Metal Gear The DuckTale Scrub Meduk ¿Por qué Scrub Meduk? The Street Fighter Obviamente Dos Mr. Bison O Mike Bison No son algo así Kenchiro Wow Kenchiro Pitfall Harry Datario Oh, es un clásico Que yo lo conozca El padre de Degai Yo leí una parte Que Degai Una parte Una manzana Acá Y esa manzanita Te puede matar Pero yo la esquivaré Y ahora me devuelvo Y hemos acabado Degai Vanavide Gai Y ahora se me activó La opción de Boss Ratch Entonces Si yo me voy a Continuo aquí Tú eres weón Presiona Backspice En cualquier momento Para llegar Ah, ya Esto ¿Cuál Backspice? Ahí está Ya Ah, con esta tecla Con esta tecla Puedo Mira que interesante Me pude devolver Aquí Ahí sí Aquí me pude devolver Ah, y ahí vuelvo a esa parte Ya Ok Mira que interesante Nos dimos vuelta al juego Somos geniales Gracias Por ver Muchas gracias Por seguirme en este camino De Degai Cuídense De hecho estoy jugando Otros juegos de Aiguana Pero Quiero tomarme unos Unos días de refrigerio Porque de verdad Que esto agota Así que eso Muchas gracias Los quiero Arroz con pollo No